A cumplirse seis años, el pasado sábado, el feminicidio de Lucía Maidana, como todos los años los estudiantes y las estudiantes nos organizamos para salir a visibilizar la causa, salir a exigir a la justicia de que esta causa no quede cajoneada, pero también entendemos que esto no es simbólico, que el caso de Lucía no es extraordinario. Hemos luchado durante todos estos años para que se visibilicen los casos de feminicidio, de los casos de abuso, y hoy nos encontramos todos los días en la tapa del diario, en el matutino, con un abuso, con un caso de asesinato, y siempre pensando que los victimarios son monstruos. No son monstruos, son personas que caminan con nosotras cotidianamente y caminan impunemente porque la sociedad lo está permitiendo, porque nosotros al momento de ver que algo está mal, no accionamos, no decimos, nos sigue muy metida la cultura del no te metas, y entendemos que todavía esa frase se lleva vidas. No puede ser que por el solo hecho de ser mujeres sea factor de vulnerabilidad, sea factor de riesgo en esta sociedad. Y esto no es algo extraordinario, no es una exageración, no estamos locas, nos están matando. Y así marchamos también con las compañeras de la CCC, por el caso de Antonella, porque su hermana era parte de nuestra casa de estudio, pero también por Fiorella y por un montón de otras pibas, de que todos los días engordan los casos, las tapas de los diarios, pero después se olvidan. Y nosotras no nos olvidamos, y no nos queremos olvidar, y no nos vamos a olvidar, porque lo que duele no se olvida. Pero en el caso de Lucía Mediana tampoco hay muchas novedades, a seis años. A seis años la causa sigue parada, se cayó dos años por falta de aportes de pruebas, cuando se presentaron los testimonios a dos años de la causa. Dio un nuevo giro, pero a seis años no tenemos novedades. Feli no puede estar por una situación laboral, que es la hermana, pero hablábamos con ella de que todavía no han habido avances, y mientras tanto los femicidas, los violadores y sus asesinos siguen sueltos. Entonces entendemos que esto no es que nos pasa a una, nos pasa a todas. Y en ese sentido necesitamos que la justicia empiece a actuar y realmente genere líneas de investigación, y que el Estado se haga cargo, porque esto tiene que ver con una cuestión estatal, tiene que ver con falta de políticas de Estado, falta de educación sexual integral en las escuelas, falta de perspectiva de género en las currículas, y falta de perspectiva de género en las instituciones. No puede ser que todavía los femicidas tengan voz y puedan decir que fue un accidente, mientras nosotras no podemos hablar porque fuimos asesinadas. ¿Qué se le dice a la sociedad para despedir, para meterse, para actuar? Empezar a cuestionarnos y a replantearnos nuestras formas de comunicarnos, de nuestras relaciones, esto de plantear que todavía si me celas porque me quiere, porque me cuida, no, es violencia, y entender que la violencia no es un golpe, la violencia empieza mucho antes, cuando te plantean cómo tenés que vestirte, cómo tenés que actuar, a qué hora podés salir, si salís sola, no puede ser un factor de riesgo. Entonces cuando empecemos a cuestionar y a discutir realmente todas estas cuestiones del cotidiano, vamos a empezar a generar cambio. Tenemos que dejar de educar a las mujeres para evitar ser violadas, y enseñar a los hombres a no violar, y que el no es no.